Bienvenidos amigos del canal Hoy te vengo a traer un video que de verdad sé que te va a gustar muchísimo Porque tiene que ver mucho con algo que podemos aplicar en diferentes situaciones, en diferentes negocios En fin, es muy útil y muy fácil sobre todo Vamos a trabajar un poco con lo que es realidad aumentada Hoy vamos a hacer un ejercicio muy sencillo El ejercicio pues lo vamos a hacer inicialmente de la siguiente manera La idea es tener una imagen cualquiera La podrás hacer en Word, en cualquier editor online En cualquier editor gráfico, lo que tú quieras Te estoy diciendo que lo puedes hacer en Word, PowerPoint, hasta en Paint si deseas Entonces, lo primero es tener una imagen y después vamos a trabajar con una aplicación Que te voy a mostrar en un par de minutos para que la veas Entonces vamos a comenzar primero con la parte de la imagen Yo utilizo Canva para crear la imagen Voy a crear un postre, bueno ya lo tengo prediseñado Si quieres saber un poco de Canva, allí donde te indica la flecha te muestro un video Donde yo hago algo con Canva para que lo puedas entender un poco y manejar Bien, entonces yo aquí tengo algunos de mis trabajos Entonces bueno, aquí tengo este trabajo, vamos a verlo acá Vamos a editarlo para que veas que es simplemente una imagen que hice Ahí está, una imagen, inserté unos textos Básicamente hice una portada Te repito, si quieres saber algo sobre Canva, aquí te dejo donde te indica la flecha el enlace Para que veas como yo desarrollo algo en Canva Es muy sencillo de verdad Bien, entonces, ahora vamos a lo importante Tú puedes crear esto en Word, en PowerPoint, ya te dije en Corel, en Photoshop En lo que quieras, hasta en Paint Sin ningún problema Pero vamos a lo importante Cómo convertimos esta imagen Que es totalmente estática Y que usando el celular Y el concepto de realidad aumentada Podamos darle vida a algunos elementos Elementos que vamos a ver a continuación Bien, vamos a entrar a una aplicación que se llama Blipart Blipart.com Es la página principal Ojo, vamos a tener en cuenta dos cosas Vamos a usar Blipart.com Como elemento de editor Pero Pero vamos a usar también una app En nuestro celular que funciona en Android Y funciona en los teléfonos Apple Para que podamos usar La realidad aumentada Desde nuestros teléfonos Aquí es el editor En Blipart.com Es muy fácil Solamente tienes que registrar El registro es muy sencillo Si Te pide, bueno Nombre, apellido, email, password País Para que desea usar Blipart Simplemente le dice crear cuenta Simplemente le dice crear cuenta Bueno, ya automáticamente se inició Pero Bueno Simplemente tendrás que Crear la cuenta Y te llega un correo Lo confirmas y listo Luego te inicia sesión Como Vamos a cerrar sesión Para que Veamos Interesante esto Vamos a ver Logouts Bueno Cuando yo digo Iniciar sesión Me aparece Me pide mi correo electrónico Y obviamente El que hice con el registro Y mi contraseña Es bien sencillo el registro Y es bien sencillo La forma de loguearse Bueno Yo acá ya tengo ya Algunos Blipart Que hice De algunas pruebas Entonces Por lo general Cuando tu creas la cuenta Nada más Te va a aparecer este Crear blip Y es bien sencillo Nosotros vamos a tomar O mejor vamos a hacer Una portada acá nueva Vamos a Aquí Vamos a poner aquí Cover Aquí Y Y vamos a crear una portada Esta Listo Esta nos va a servir Para lo que Necesitamos Miren No voy a hacer mucha edición Solamente Voy a mostrar Esta portada Listo Y la voy a descargar Acá Descargar Me dice que si en PDF O en imagen Yo la voy a descargar Porque la necesito en imagen Para subirla A Blipart La descargo Listo Entonces Guardar archivo Y aquí tengo mi Imagen Se llama Whitex Galaxy 4 Entonces Voy a subir aquí a Blip Miren Vamos al procedimiento Paso número uno Para trabajar en Blipart Voy a crear un Blipart El me da aquí La única opción De constructor De Blipart Le digo Examinar Yo sé que Mi imagen Está en descarga Aquí está Y le digo Abrir Le pongo un título Prueba video Que es para ustedes Y le digo Continuar Bien amigos Hemos llegado Entonces Pues Al entorno De edición De De Blipart El constructor De Blipart Es bien sencillo Vamos a ver Primero algunos elementos Súper interesantes Que acá tenemos Mírenlo Bueno Aquí tengo la opción Para convertir esto En 3D Mírenlo Que puedo Mover el plano Ya en 3D Dimensiones De hecho Esto Y aquí lo convierto En Normal 2D Para que es este plano 3D Mírenlo Si yo tengo Una esfera Vamos a usar una esfera Obviamente Aquí No se me ocurre Entonces miren Que yo podría ya Miren que tengo La esfera Y puedo verla Desde todas las caras Y esa esfera Pues se puede Miren acá está La posición Rotación Y escala Yo puedo aumentar El tamaño De la esfera Al que yo desee Por ejemplo Vamos a ponerle unos 3 Y miren que aquí está Tengo 3 Vamos a ponerle unos 4 Para que sea el mismo tamaño Entonces miren que cuando yo pongo acá 3D 3D La activo Y miren que yo puedo ya Tener una rotación 360 En 360 Del objeto De hecho Si no quiero Simplemente Suprimo Selecciono y Suprimo Y aquí tengo Vamos a poner otro objeto Un poco más Significativo Vamos a ponerle escala 3 Aquí tengo ya Está desde la vista superior Y miren que yo puedo hacer Una rotación del objeto Y Mirenla Completamente Puedo verla Así como se comporta aquí Se va a comportar en la aplicación Más tarde Bueno Desactivo Selecciono esto Y suprimo Esto es para jugar con todo esto Que tenemos acá Pero acá hay unas cosas Que se llaman widgets Que son Es la parte que me interesa mostrarles En este momento Y que quiero Que analicemos un poco Un widget Bueno Widgets son elementos Que ya están prediseñados Para funcionar con algo Miren que tenemos Widgets de audio Nos va a permitir Subir un audio Y cuando escaneemos esta imagen Nos va a dar la opción De reproducir un audio Nos da la opción de compra Que es muy interesante Pero es que la idea de esto Es generar valor Entonces Cuando yo digo comprar Por ejemplo Vamos a suponer que yo tengo Una revista Y hay una serie de libros Que están promocionados En la revista Yo a cada uno de los libros Puedo ponerle un ítem De comprar Y me lleva directamente a Amazon O a una tienda personal O local Que estemos promocionando Para comprar esos libros Podemos hacer una llamada Vamos a suponer Tú quieres Una promoción Las primeras 30 llamadas Que tengan Que hayan comprado La revista Y que llamen Bueno Automáticamente No vas a decir el número Solamente con que un das call El teléfono va a marcar El número que tú tengas allí Lo mismo con un email La conexión a una página A una fanpage O una Una página de compras O de ventas De Facebook Galería de imágenes Te permite ingresar imágenes Conectar a tu cuenta De Instagram LinkedIn LinkedIn PDF Puedes subir un archivo Tomar una selfie De hecho La selfie es tan interesante Que tú puedes crear Una imagen PNG transparente Y vamos a suponer Que esté el autor allí O Algún Algún personaje famoso Te puede tomar una selfie Con la imagen Es como si te tomaras Una foto Con un Real Un Un personaje De esto en tamaño real Pero simplemente a través De una selfie Bueno Podemos colocar escenas Mensajes De SoundCloud Sonidos O canciones de Spotify Conexión a una cuenta De Twitter Videos Subir videos Completamente O enlazar una página web O Si no quieres subir Un video completamente Porque es bastante pesado Puedes usar un link De YouTube Es lo que vamos a hacer En este momento Para hacer algunos ejemplos Por ejemplo Yo quiero que Veamos algo De este De esta portada Y yo quiero enlazar A un link de YouTube Entonces miren Simplemente Arrastro acá YouTube Bien Miren que Activa la opción Puedo agrandar El objeto Puedo cambiar Incluso el texto Aquí donde dice Label Yo puedo poner Por ejemplo Ver video O lo que tú quieras Una llamada a la acción Podría ser Y por ejemplo Vamos a suponer Que aquí aparezca Ver video Lo quiero poner aquí Aquí me dice Ajá Aquí está la etiqueta Pero aquí está La opción De la acción Al tocar On Touch Del video Entonces vamos a suponer Que yo quiero Colocar uno de mis videos Vamos a usar cualquiera Aquí como para Para que Probemos Bueno Este es mi canal Te sugiero que te suscribas Hay muchas cosas Interesantes allí Miren voy a colocar acá Seleccionando el objeto Selecciono y pego aquí El link del video Aquí tengo una opción Para hacer un text Y aquí tengo la opción Para abrir en un En una ventana Adicional Para que no me cierra La que tengo En cualquier momento Listo Selecciono y otra vez Ahí está Ahí está todo Si lo ven Ahí está Ahí tengo un video Si quiero usar una cuenta Por ejemplo De Instagram Vamos a suponer Que quiero linkear Algo aquí A la cuenta De Instagram Vamos a buscar Instagram No lo veo Instagram Aquí está Instagram Entonces miren Yo puedo poner Un Instagram De hecho Lo puedo dejar así Y vamos a suponer Que yo quiero hacer Una serie de De cosas Que aparezcan acá Por ejemplo Quiero conectarme Al Instagram Quiero conectarme Al Facebook Permitir que los usuarios Se conecten al Facebook Esto funciona perfectamente Por ejemplo Si tú estampas Una camisa Y alguien te escanea Con Alguien te escanea Con la aplicación De Blipar Que más tarde Les voy a mostrar Y Bueno ahí tengo Y Twitter Por ejemplo Todas mis redes sociales Vamos a linkearlas allí De la misma manera Como hice con Con YouTube Es exactamente lo mismo Por ejemplo Listo Ahí tengo eso También selecciono Instagram Voy a usar mi enlace De Instagram Bien Aquí está Voy a seleccionar mi enlace Lo copio Me voy a Blips Instagram Selecciono Acá Bueno me pise El nombre de usuario O la URL Yo voy a usar la URL Para que sea mucho más efectivo Y le digo Abrir en un En una ventana nueva Del navegador Entonces mirenlo Ahí está Si quiero Puedo agregar una imagen Para cambiar esto Eso se los dejo a ustedes Es una imagen Pues Tiene que ser Coherente O De Instagram Algún icono bien interesante Lo mismo vamos a hacer Con Facebook Entonces Vamos a abrir Mi Facebook Puede ser una fanpage O simplemente tu perfil Bien Puede ser tu perfil O puede ser una O una página Yo para efectos De ejemplo Voy a usar mi perfil Entonces Acá en Blips Selecciono Es idéntico el proceso Le digo que es un navegador externo Y pego el enlace Ahí está No lo copio bien Listo Ahí está el texto Para link Facebook Puedes cambiar la etiqueta acá Puedes cambiar el tipo de letra La opacidad Los colores En fin Aquí tienes toda esta barra lateral Para hacer cambios Bueno Lo mismo sería con Twitter De hecho Bueno Puedes agregar más cosas Y hay una cosa que Es bien interesante también Y bueno Se las voy a mostrar en otro video Pero En este solamente Para que empecemos a Mirar lo básico Es acá donde dice Uploads Que es para subir Por ejemplo Elementos Totalmente 3D Y aquí solamente vimos los widgets Que son bien interesantes Pero Podemos subir Elementos 3D Para que cuando tú escanees Puedas ver Por ejemplo Movimiento en algunos objetos Totalmente tridimensionales Ahorita antes de pronto Les muestro algo general Como para que lo veamos Y bueno Aquí también tenemos También algo que se llaman escenas Que después les voy a mostrar Como usar por ejemplo O bueno Vamos a hacer un ejemplo sencillo Yo quiero que Cuando aparezca el video Cuando escaneemos Lo primero que aparezca Es el video Entonces yo le digo Que Aparezca En Fade out Que significa como que Una entrada Y puedo decirle Cuantos segundos Quiero que aparezca Este objeto Es como las presentaciones De PowerPoint Que cuando inician Muestran Un efecto Bueno exactamente es lo mismo Aquí tenemos los Los efectos de movimiento Quiero que cuando El objeto de Twitter Aparezca Rote por ejemplo No tendría mucha coherencia Pero no importa La idea es como Jugar con los elementos Y aprendamos a usar esto Instagram Vamos a ver Que tenga movimiento Vamos a ponerlo Por un par de segundos Que sea mayor a este Y El de Facebook Vamos a decirle que Que hemos dicho Movimiento Y que se escale Por ejemplo Para ver algunas variantes Aquí tenemos Vamos a ponerlos todos igualitos Para que Para que podamos Apreciar cada uno De los elementos Pero la idea es que Vayan apareciendo Uno detrás de otro Vamos a ver Primero el video Luego Instagram Entonces veamos Instagram Debe aparecer aquí Primero Y Luego va a aparecer Facebook Y luego va a aparecer Unos segundos más tarde El Twitter Bueno listo Ya tenemos esto Ahora viene la parte interesante La parte interesante Es que Bueno Las apps de Blippar Es paga Pero nosotros vamos a usar Una versión free Que la nos deja usar Para que podamos escanear Te vamos a decirle Preview Y vamos a ver El secreto De como hacemos esto Luego les voy a mostrar En el apps Como configurarla Para que tengamos Listo Aquí es donde viene el secreto Me dice adicionar Código de prueba Tú le vas a dar Tú le vas a agregar Tú le vas a agregar un código En mi caso Yo voy a usar un código Para poderles mostrar Miren que Es inventado por mí Claro Totalmente inventado Le digo continuar Porque este código Lo vamos a ingresar En el apps Le digo continuar Aquí está Y me dice que aquí está La versión de prueba Y le digo publicar test Listo Puedo decir continuar editando O cerrar Y vamos ahora entonces A ver en el apps Como funciona Nos vemos en un instante Bien Ya estamos en el teléfono Ahora vamos a mirar Acá la Aplicación Blippart Aquí está Mírenla Ya la instalé Vamos a ejecutarla Vamos a esperar Que cargue la aplicación Debe darle permiso De acceder a la cámara Listo Ya ahí está cargada Acá donde aparece La rueda dentada En la parte superior Lateral izquierda Hacemos un clic O tocamos la pantalla ¿Se acuerdan el código Que les había dicho ahorita? Bueno Aquí dice Enter text code Hacemos un clic Le digo el código Lo El que había dicho ahorita En el video Mírenlo Lo ingreso Le digo confirmar También lo puedes revocar En cualquier momento Listo Y ahí está el código Entonces Ahora vamos a mirar Cómo escanean Vamos a escanear Acá tenemos Nuestro Blippart Podemos usar ese O podemos usar El que estábamos Construyéndolo Voy a descargarlo Voy a descargarlo En PDF Para que lo podamos ver Pero bueno No importa Vamos a hacerlo rápidamente Aquí lo tenemos Voy a escanearlo Voy a decirle Acá donde dice Tad para scan O scan Miren que el código Aparece en la parte superior Ahí debe estar Escaneando en este momento Hay un círculo Miren la parte de abajo Está el tiempo Ya cargó perfectamente Y ahí están los elementos Mirenlo Si yo hago clic en ver video Se detiene Y nos envía directamente A Al video que había colocado Que es uno del canal Hoy Bueno Eso no nos interesa ahora Pero vamos a ver Acá Sigue estando Miren los elementos Ahí están abajo El Facebook Instagram Si hago clic en Instagram Él me pregunta Donde lo quiero abrir Obviamente en Instagram Y me lleva directamente A A mi Instagram También te invito Que me sigas Bueno listo Miren que todas Funcionan de la misma manera Y es bien interesante Miren el movimiento Del Twitter Está girando Es lo que les comentaba Ayer sobre los efectos Bueno en fin Miren que si incluso Muevo para otro lado Continúan los elementos Allí Bueno Como ven Es bastante fácil Crear Esta Herramienta De Esta herramienta De Blipart Con realidad aumentada Así que Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Gracias Gracias Gracias.